¿Qué creen? Aquí estoy en Latin Fashion LLC con mi amiga Jimena. Pues vine a agarrar otra faja porque ya me quedaba grande la otra. Ay, gracias bonita. De verdad que estoy súper feliz de que me visites. Es un honor tener a una persona, pues además de ella de ser bella, estamos ayudándola en su proceso que ha sido un proceso desinflamatorio después de un post quirúrgico. Esta faja se llama fabulosa, bonita. Manga larga. Está fina y está súper cómoda. ¿Cómo la sientes? Cómoda. Manga larga, pierna larga, tres hileras de broches para ir graduando la compresión. Y ahí vamos, en su proceso. La bonita ha bajado bastante. Bastante, que no puedo ni comer. Pero eso es lo importante. Sí, muñeca. Es una faja post quirúrgica en power net de uso diario, pues tenemos muchísimos modelos bonitas. Te voy a dar otro que se llama Curbify, que es parecida a la guitarra. Pero es de tirante ancho colchado para que tengas versatilidad. Ah, ok. Ok, entonces cuando me la ponga la voy a mostrar para que vean cómo se le ve a uno. Miren. Nada, tomen señoritas. Ya iba funcionando y ayuda mucho con la desinflamación. Sí, muñeca. Lo que le gusta a la bonita de nuestras fajas es que tienen súper perineal para ir al baño fácilmente. No te la tienes que quitar toda. No, no se van a zurrar. Y eso es lo importante. Ay, bonita. ¿Puedes invitar a tus seguidores a que nos sigan en Instagram? Claro que sí. Pueden seguirla en su página de Instagram. ¿Les puedes decir cuáles son? Ajá, en Instagram. Latin Fashion LLC. O en TikTok. Ajá. Latin Fashion LLC. Para que vayan y la sigan en su página, chicas. Y pues, te las recomiendo. Están súper las fajas. Bueno, chicas. Ahorita me voy a probar la otra faja para que estén al pendiente. Y vean cómo también forma. Esas curvas de mi muñeca. Gracias, bonita, por confiar en nosotros. Chicas, estamos en Mesa, Arizona. Muchos de sus followers han venido. Pero también tenemos envíos. Ahorita les voy a probar la que tengo puesta. Se llama Curvify. Mira el colacho que se le ve. Se va a ver mucho mejor porque tiene más curvas que yo. Así que espérense. No, tienes un cuerpazo. Pues ahora me puse la Curvify. Entonces, está más larguita. Y ¿saben qué? Más apretadita. Me gustó muchísimo. Miren. Qué padre, Orman. Y aparte, los tirantes están anchos. No se te clavan. Bueno, vamos a hablar de las características de la faja que está usando. La bonita. Tira un chocolchado. Tres hileras de broches para ir graduando la compresión. Es en Power Net. Tiene doble capa de refuerzo abdominal. Así que te va a dar bastante compresión. Tres hileras de broches para hacerla más chiquita. Estas fajas bonitas vienen reducidas. Dos tallas en cintura. Entonces, tus cinturas pequeñas y tus caderas son grandes. Son para dar un smooth super lindo al cuerpo que tiene la bonita. Hace una figura de reloj de arena. La bonita tiene unas piernas gruesitas. A ella le encanta trabajar sus piernas. Así que ella prefiere las que van hasta la rodilla porque pasan de manera invisible con tus leggings, con toda tu ropa. Exactamente, corazón. Y está divina, está súper cómoda y sí te ayuda bastante. No ocupas aparte la cinturilla ni nada por el estilo. No, queda bastante controlado. Control, exactamente. No necesitas que otra cinturilla ni nada. Y el levantamiento de glúteos, pues, súper ayuda bastante. Ajá, viene con la forma de corazón. La bonita no se hizo BBL. Ella tiene sus glúteos naturales bien grandes. Pero si se hacen un BBL, ya no van a necesitar más fajas ya que estas fajas vienen. Y también te da extra soporte lumbar, cubrimientos de los rollitos de la espalda. Es una faja muy completa. Se llama Curbify. La consigues aquí en Latin Fashion LLC. Sí. Así es que pueden venir a buscarlas. Se las recomiendo. Están súper cómodas. No van a ocupar tanta cosa. Más que la tabla abajo para que se pongan más resistentes. Esta es la faja que yo tengo. Y miren, chicas, que aunque tengo un palazo súper apretadito, no se nota. Es ideal para aquellas chicas que quieren trabajar sus piernas y después de un proceso post quirúrgico. Recuerda, Curbify en Latin Fashion LLC. LLC. Y se le ve súper. Ni se le nota que la trae puesta. No, no se nota. Ahorita te ponemos un palazo a ver cómo te ves, bonita. Y no se les olvide ir a Instagram y seguirla. ¿Les puedes decir tus redes, por favor? Sí. En Instagram o TikTok o Facebook, Latin Fashion LLC. Nuestra boutique está en Mesa, Arizona, pero tenemos envío a todos Estados Unidos e internacionales también. Así es que ya oyeron. Tienen envíos y pueden mandarle su mensajito en privado, cualquier comentario. Ahí tienen las redes sociales. Y muchas gracias. La verdad, están cómodas. No se te clava, no se te baja, no se te sube nada. Está cómodísimo. Esta es la faja completa sirena, plebés. Desde el brasier hasta la pierna. Irene, qué a gusto, qué bien, Norma. ¿Esa está completita, semana? Sí, bonita. Esta es una faja sirena para una sirena. Entonces, da bastante molde. Pues ella, de por sí, ya es inflamado bastante. Tiene doble capa de refuerzo abdominal. Es una faja posquirúrgica completa, ya que tiene brasier. Porque ella se hizo su aumento. Entonces, está fantástica. También te cubre los bracitos. Si te hayan hecho el hipo en los brazos. Y para trabajar las piernitas. Igual tiene zipper en la zona perineal para ir al baño. Está súper fantástica. Es una faja que le queda súper linda, la bonita. Y tiene acá refuerzo en la espalda. Entonces, bonita. ¿Cómo te sientes con esta? Súper cómoda. También está comodísima. Fíjense que están apretaditas. Pero no son fajas que te sientes que te estás asfixiando. Así de esas que no te dejan ni de respirar y te terminas desmayando. No, nada que ver. Están muy cómodas. Y sabes que me gusta que nosotros mandamos a hacer la copa del brasier más grande. Por ejemplo, para todas las chicas que se han hecho aumento en los pechos. Pues está fantástica porque no les comprime esta zona. Y sí les va a dar bastante compresión. En el abdomen, donde necesitan, en las piernas, espalda. Y pues, súper recomendada. Súper recomendada. Me encantó. Esta es cola de Sirona Plus. Ajá. Recuerden conseguirla aquí en Latin Fashion LLC. Exactamente. Para que la sigan en Instagram, dale sus redes con esa. Ajá. Latin Fashion LLC. TikTok, Facebook o Instagram. Recuerden que tenemos envíos. Estamos en Mesa Arizona. Pueden visitarnos. Pero la bonita mareja está aquí por su forma. Ajá. Sí, es que cuando te gusta algo tienes que ir al lugar donde está. Ay, que no es que me haces, bonita. Gracias. Por nada, corazón. Gracias a ti por atendernos. Y sabe que lo mejor de la bonita es las sencillez que tiene. Realmente, ella es súper sencilla. Gracias realmente por ser tan especial. Ya conociéndote, pues, más te queremos. Ay, gracias. Muchas gracias a todos por mirarnos. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!